Virgencita de la Peña Ayúdame, madre buena Ayúdame, por favor Por el sendero me voy Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Acuesta con mi dolor Ayúdame, madre buena Ayúdame, por favor Ayúdame, madre buena Ayúdame, por favor Traigo este ramo de flores frescas Que por el camino yo la junté Te la deseo que con cariño Con esta mano hice también Virgencita de la Peña Ayúdame, ayúdame Volveré muy pronto, madre sagrada Virgen milagrosa Como siempre fue Serpente de voto Lleno de ofrenda No sirve y el alma Enchida de fe Virgencita de la Peña Ayúdame, ayúdame Serpenteando el senderito Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Acuesta con mi dolor Ayúdame, madre buena Ayúdame, madre buena Ayúdame, madre buena Ayúdame, por favor Virgencita Senta la Peña Virgencita 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 Gracias.